Un vídeo común y corriente que le hace un padre orgulloso a su hijo cuando abre el correo electrónico en el que la universidad le confirma que fue aceptado. Pero lo peculiar es que el chico es ahora uno de los hombres más ricos del mundo y uno de los revolucionarios de Internet. Gracias por ver el video.